Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de S-Programación. Si tú estás en este tutorial o en este video, entonces muy seguramente habrás visto la parte 1 sobre cuál es el camino que se debe de seguir desde cero hasta ser un desarrollador web. Nosotros nos habíamos quedado en que al menos debías de saber de forma básica HTML, CSS y JavaScript, además de un manejador de versiones, como lo es Git y la plataforma de GitHub. En este nuevo nivel, al que yo denomino nivel 3, como tal no puse una duración. Esto es porque dependiendo de las nuevas tecnologías que van saliendo, esto se puede ir alargando. Además de que considero que el tiempo en el que cada uno puede ir estudiando esas tecnologías es diferente. No porque algunos se tarden más que otros o porque a lo mejor unos tengan más tiempo o menos tiempo libre que otros, es para que no lo estemos intentando y no sigamos aprendiendo nuevas tecnologías. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este caso, en este nivel, el cual yo dividí en dos grupos. Porque si hasta ahora ya conocemos lo básico de una página web, entonces el siguiente punto es decir, o pensar en qué tipo de desarrollador me quiero convertir. ¿Quiero ser front-end o back-end? ¿Esto qué es? A grandes rasgos, un desarrollador front-end es el que se va a encargar de los sitios web sobre todo lo que ve el usuario, es decir, la interfaz gráfica, y tendría que tener conocimientos más a fondo de HTML, CSS y JavaScript. Además de algunas cosas sobre diseño, como vamos a estar viendo en un momento, debido a que este es su principal labor, dedicarse de lleno a interactuar con el usuario en cuanto a las interfaces. Por su parte, tenemos el back-end, que como su nombre lo puede indicar, se refiere a todo el trasfondo que hay dentro de la aplicación. Es decir, Redondo obtiene los datos en una base de datos muy seguramente, cómo envía información, cómo se monta un servidor, cómo darle mantenimiento, cosas de ese estilo, ya van un poco más hacia lo que sería el back-end. Y muy seguramente, si han buscado trabajo, se darán cuenta que hay otro término que se llama Full Stack. El Full Stack es una persona que se encarga de realizar ambas cosas al mismo tiempo. Por cuestiones de especialización, perdón, este de Full Stack cuesta un poco, debido a la gran cantidad de tecnologías que están surgiendo actualmente. Entonces, no es tan fácil que alguien conozca todo lo de front-end y todo lo de back-end. No es imposible, pero sí toma bastante tiempo. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos y ya ustedes decidirán en cuál se quieren encaminar, sobre cuál quieren aprender, o si quieren tomar ambos, que sería el camino del Full Stack. Muy bien, para el caso del front-end, tenemos un panorama más o menos así. Ya es un poco más pesado, como se podrán dar cuenta, que los seis puntos anteriores, que solamente eran tecnologías de forma ligera, para empezar a conocer este mundo de la web. Pero si tú ya quieres ser un front-end profesional, entonces tienes que tomar en cuenta ya más cosas. Por ejemplo, tenemos el diseño. Ustedes no siempre van a poder realizar las interfaces rápidas de una semana a la otra, debido a que tienen que checar algunas cosas como la experiencia, qué les parecen los colores a los usuarios, etc. Entonces, muchas veces, lo que se hace es un diseño previo de cómo el usuario va a ver las pantallas, ya sea tanto para la navegación, como para que él vea un previo de esa interfaz gráfica. Entonces, mi primera recomendación es que para los desarrolladores que vayan a convertirse en front-end, que vienen de los pasos anteriores, es que aprendan algunas herramientas de diseño. Una de las más conocidas para hacer wireframes, o en este caso las pantallas previas, sería Balsamic de Mockups. Esta es una de las que yo he ocupado, o bueno, mejor dicho, he ocupado estas cuatro, pero no podría decir que una es mejor que otra, simplemente es como que a la que más se vayan acostumbrando ustedes, ya como desarrolladores. Después, tenemos Photoshop, que creo que es una de las más conocidas, más o nada, tenemos Justine Mine, Marvel, y ahí van a encontrar una infinidad de herramientas para el diseño web y diseño de interfaces. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos alguna de estas herramientas, o que ya las probamos, lo siguiente sería meternos un poco más, pero ya a fondo, del lenguaje CSS. Entonces, para esta parte de CSS, vamos a encontrar diferentes frameworks, como pueden ser Bootstrap, Materialize, Bulma, etc. Aquí ustedes también, si se quieren meter todavía más a CSS, van a encontrar los precompiladores, como serían Sassoles, que son otras herramientas que pueden ir ocupando, o que pueden ir conociendo. ¿Por qué ocupamos estos frameworks? O empezando, ¿por qué es un framework y qué es una librería? Las librerías generalmente son un conjunto de herramientas que se pueden ocupar para hacer funciones mucho más sencillas, o para hacer, en este caso, elementos visuales de CSS de una forma más rápida. Como tal, Bootstrap es uno de los más conocidos, de los que más se ocupan en las empresas, en donde mediante IDs, clases y algunas características, se le puede dar rápidamente ese diseño a un sitio web. Entonces, en el caso de Materialize, Bulma, y otros que ustedes vayan encontrando, dependiendo de cuándo vean este video, pues ya ustedes se irán adaptando al de la empresa, o podrán ir conociendo nuevas tecnologías para mejorar en CSS. Una vez que nosotros ya tenemos estas dos partes, entonces también es importante dedicarnos a otros temas. ¿Cómo puede ser lo que sería la UX y la UI? O UX y UI. ¿Qué es la experiencia del usuario y la interfaz del usuario? Como ustedes son desarrolladores front-end, y tienen que ver toda esa parte de convivencia con los usuarios finales, entonces sí es importante que no solamente hagamos un sitio web por hacerlo, sino que revisemos las formas correctas, los estándares, algunas teorías, por ejemplo, de color, de cómo se deben acomodar los elementos, para que las personas que ocupen su sitio web se sientan bastante cómodos al momento de estar interactuando con él. Entonces sí hay ciertos conocimientos en esta parte de UX y UI, en donde ustedes van a ir encontrando la forma correcta de hacer diseño. También van a escuchar muy seguramente si se meten con JavaScript, acerca de TypeScript, que es un superconjunto de JavaScript, es un lenguaje de programación que también pueden estar ocupando, y que les van a brindar un poco de más herramientas, sobre todo para proyectos medianos y grandes. Muy seguramente les van a hacer como que es espina de empezar a hacer cambios de información, o en este caso transacciones, pero sin necesidad de estar recargando toda la página web, y ahí se van a encontrar con una tecnología que se llama Ajax. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, y es ese intercambio de texto que se puede dar entre el servidor y un cliente, en donde ustedes no tienen que recargar todo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con un chat de Facebook. Cuando nos mandan un mensaje, se recarga solamente esa parte del chat, sin necesidad de refrescar toda la página completa. Entonces, sería como que los inicios de intercambio de información, y aquí algunos van a estar en contra, tal vez, porque incluso yo lo digo, pero sí tendríamos que aprender al menos lo básico, o qué es GQuery. GQuery es una librería que se ocupaba hace algunos años, para hacer más sencillo el manejo de JavaScript. Actualmente, ya empieza a estar en desuso, a mí personalmente no me gusta, y como recomendación, si hacen un sitio nuevo, lo mejor sería que no lo ocupen. Sin embargo, si van a trabajar a una empresa donde ya tienen una página web, o les piden modificar alguna, casi 100% seguro que va a tener GQuery. Entonces, sí tendrían que saber al menos lo básico, para poder modificarlo. Ahora, ya que estamos hablando de JavaScript, entonces hay un conjunto de frameworks, o de marcos de trabajo que ya contienen herramientas, que nos harán la vida más fácil en este lenguaje. Actualmente, para cuando se está grabando este video, hay tres herramientas, o tres frameworks, o librerías, dependiendo de cómo las vean, que están teniendo mayor demanda en el mercado. Y esas son React, Angular, y Vue. Ustedes se pueden dedicar a una de ellas, yo les recomiendo que primero intenten una, no se vayan a aventar de lleno a las tres, o tratar de aprender las tres al mismo tiempo, porque cada una tiene como que su sintaxis o su forma de ir desarrollando. Entonces, escojan una, chequen más o menos la documentación o las opiniones de las personas, ustedes van a poder ver que a alguien le gusta más React, a alguien le gusta más Angular, a alguien le gusta más Vue, pero pues ahora sí que ya dependerá de ustedes por cuál irse. Muy seguramente, si siguen investigando sobre páginas web, ya parte de los sitios van a empezar a ver que hay mucha demanda en los móviles. De hecho, y una disculpa, en la sección de CSS, se me olvidó mencionar que una de las bases son los media queries, para poder adaptar un sitio web a diferentes dispositivos. Pero bueno, en esta parte, ustedes van a encontrarse con las PWA o Progressive Web Apps, que son páginas o sitios de Internet que se adaptan al celular de tal forma en que nosotros podemos experimentarla como si fuera una app dentro de nuestro celular. Esas PWA se van a instalar como si fuera un acceso directo, como si ustedes tuvieran otra aplicación, pero todo va a estar funcionando mediante HTML, CSS y JavaScript. Es decir, ustedes no tienen que aprender ni Java, Kotlin, Swift, Objective-C, que son lenguajes de programación para Android o iOS, y pueden ocupar algunas cosas. Como tal, pues obviamente al ser páginas web, no tienen acceso a todos los recursos de una app nativa, pero sin embargo se está trabajando en ello, a pesar de que iOS no contribuye o no está aportando mucho a esa parte. Pero ustedes ya pueden hacer, por ejemplo, en Android, cosas como almacenamiento, los Service Worker, que es lo principal para hacer una PWA, pueden hacer ese almacenamiento, pueden mandar información entre cliente y servidor todavía, pueden empezar a mandar notificaciones mediante sistemas como Firebase o cosas de ese estilo. Entonces, prácticamente, pues sí ya nos da una experiencia muy parecida a una app, pero todo desarrollado mediante lo que ya conocemos de páginas web, HTML, CSS y JavaScript. Ahora, muy seguramente ya en desarrollos grandes tendrán que estar compartiendo información con el backend o en este caso con los servidores donde se almacena todo. Para esto, hay diferentes lenguajes o diferentes formas de intercambiar información. La primera o la más básica y rudimentaria que se estaba ocupando era XML, que si recuerdan, de aquí viene la X de Ajax, porque era de las primeras que se ocupaba para ese envío de datos. Después, nació una tecnología que se llama JSON, ahorita algunos están ocupando algo que se llama GraphQL y ustedes van a encontrar todavía más tecnologías cuando busquen este intercambio de información. Por último, yo les recomendaría que busquen cosas extras, porque puede ser que si yo ya me dedico a las páginas web y ya me dan trabajo en la empresa sobre eso, me dedico a modificar las que me llegan de mis clientes, sin embargo, quiero seguir investigando qué hay más allá o por ejemplo, de repente, se me ocurre que quiero hacer una aplicación para las computadoras de escritorio, pero solamente me dedico a aprender HTML, CSS y JavaScript, sobre todo JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de que aprendan un nuevo lenguaje, pues pueden conocer por ejemplo Electron. Electron es un conjunto de utilidades que les va a permitir aplicar JavaScript y con ellas crear lo que sería una aplicación de escritorio para computadoras. Si a ustedes a lo mejor les llama la atención las apps, pero no están muy convencidos de las PWA, entonces también tienen React Native, el cual funciona mediante JavaScript y les va a permitir hacer aplicaciones móviles para su celular. Si se quieren ir al lado del backend para explorar un poco, pero solamente conocen JavaScript y no quieren aprender otro lenguaje, entonces se van a encontrar algunas cosas como Node.js o Gatsby. Y básicamente eso sería algunas de las recomendaciones que yo les puedo dar a ustedes como desarrolladores. Tal vez algunos ya conocían todas o ya estén aprendiendo la mitad de ellas o ya conozcan la mitad, tal vez a algunos no les había sonado ninguna y se habían quedado en lo anterior que sería lo básico, pero bueno, aquí tienen las herramientas, recuerden, si alguien quiere contribuir a alguna otra o cree que algo me faltó, con todo gusto puede ponerlo en los comentarios para ir mejorando y retroalimentando este camino del frontend. Vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si yo no quiero estar interactuando tanto con el usuario y no es lo mío como que el diseño? Entonces, vámonos al backend. El backend es esa parte que va a interactuar con el servidor. Aquí nosotros empezamos a ver un poco de términos y conceptos más orientados sobre todo a dónde se va a montar ese sitio web, dónde se va a quedar alojado. Ya para estas instancias ustedes deberían de conocer lo que es el hosting, que es el lugar donde se va a guardar y como tal pues tienen que tener conocimiento sobre el sistema operativo o la plataforma donde va a estar funcionando sus sitios web. Entonces, lo que yo recomiendo que vayan conociendo es el sistema operativo en dónde se va a alojar y para eso tendríamos que conocer la terminal en este caso de Linux o Windows perdón, sí, la terminal de Linux o Windows o de Mac en este caso también cómo funciona su sistema operativo conocer comandos básicos de las líneas de comandos el uso de memoria porque muy posiblemente dependiendo del nivel de transacciones y de información que se pase se vayan a realizar cuellos de botella de repente o nuestra aplicación se sature en nuestro sitio web entonces ustedes ya más o menos conocen cómo se maneja la memoria en el servidor para poder ayudar a evitar estos cuellos de botella igual el manejo de procesos si algún proceso de Windows Server o de Ubuntu o de Fedora o de donde esté alojado sus sitios web tiene problemas pues ustedes ya sabrán administrar esos procesos también ustedes no están libres de aprender lenguajes de programación de hecho tal vez no me estoy extendiendo tanto con el lenguaje porque ahí ya dependerá de cada uno con el que se sienta más cómodo entonces ustedes tienen la ventaja de que los del frontend están casados con HTML, CSS y JavaScript y todo lo que sale de ellos pero ustedes como backend tienen la posibilidad de escoger qué lenguaje de programación quieren ocupar entre los más conocidos pues es Java C Sharp PHP también pueden ocupar Javascript si alguien se acomoda con ese lenguaje pueden ocupar Python, Ruby etcétera hay una infinidad enorme de lenguajes de programación que pueden ocupar para backend y esto es más que nada para interactuar con la base de datos que metiéndonos en las bases de datos entonces lo podemos dividir en dos grupos las bases de datos relacionales y las no relacionales muy posiblemente igual si llegaron a esta parte del video ya les sonará mucho MySQL porque es la que se ocupa casi siempre en las universidades para poder explicar los conocimientos básicos de base de datos y con eso se crean nuestras primeras aplicaciones o sistemas sin embargo es importante mencionar que ustedes tienen que tener conocimiento al menos básico de más allá de MySQL como podría ser Postgres MariaDB SQL Server bases de datos de Oracle incluso que creo que no las puse aquí pero también es importante o bases de datos no relacionales que también tienen mucha tendencia en aplicaciones muy robustas como sería el MongoDB o RetinBD o alguna otra que puedan encontrar aquí entonces ya como se dan cuenta aunque suena poquito o se ve más pequeño el de backend la información es bastante porque nada más en estos cuadritos es aprender un lenguaje de programación de lleno dependiendo de con cual se acomoden más ustedes son los que le van a mandar información al frontend por lo tanto también es importante que conozcan XML JSON y GraphQL para ese envío de información entre lo que es el servidor y nuestros clientes y muy seguramente para esto ustedes estarán trabajando arquitecturas de envío de información o de peticiones como sería el SOAP o los servicios de REST que les van a permitir obtener información de sus bases de datos llevarla por una transformación de alguno de estos lenguajes tal vez y mediante su lenguaje de programación del backend mandarlo a lo que sean nuestros clientes es importante mencionar que a estas alturas la seguridad es algo de lo más importante en un sitio web en una aplicación por lo tanto también tenemos que tener esos conocimientos básicos si o si nuestro sitio debe de tener HTTPS y un certificado SSL para poder darle mayor seguridad a nuestros usuarios no vayan a entrar a esa programación porque todavía no lo tiene pero son por cuestiones económicas sin embargo si como recomendación todos los sitios deberían de tener esto igual si escucharon la parte del frontend o les interesó el frontend las PWAs les piden que forzosamente su sitio tenga HTTPS por seguridad entonces son buenas prácticas que ustedes pueden tener y además algunas cosas extra al estar trabajando en un servidor pues deberíamos de conocer cosas tales como la migración de las bases de datos o de toda nuestra aplicación el escalamiento en caso de que ya un servidor no sea suficiente para poder almacenar toda esa gran cantidad de datos que está manejando nuestro sitio web hacer un poco de testing para poder conocer los límites de nuestro sitio como pruebas de picos pruebas de estrés etcétera y conocer las arquitecturas porque de ustedes depende el cómo se va ir formando todo este sitio web a gran escala entonces igual si alguien tiene una recomendación creen que algo falta o quieren aportar nuevos temas para el backend que les gustaría que todos los que están viendo este video aprendan pueden colocarlo en comentarios igual si quieren agregar información adicional pues ya lo podemos estar platicando del mismo modo que dije en los otros videos o perdón en la primera parte si alguien quiere obtener más información o tal vez documentación de alguno de los temas entonces yo me puedo perfectamente comunicar con ustedes y mandarles tal vez un pdf links o cosas que yo he ido encontrando acerca de cada uno de estos temas entonces yo espero les haya gustado hasta aquí y mi última recomendación antes de terminar el video es que muy bien si yo ya me dediqué unos 2-3 años y ya aprendí a manejar todo esto y es mi pan de cada día entonces ¿qué es lo que sigue? y yo creo que cualquiera que haya llegado hasta este punto les va a decir lo mismo continuar aprendiendo nuevas tecnologías como les decía este video se está grabando el 25 de agosto del 2020 entonces esas son las tecnologías que están actualmente muy seguramente si ustedes ven el video más adelante ya estén haciendo nuevos frameworks nuevas librerías porque eso es lo que pasa con la tecnología en ningún momento podemos darnos el lujo de dejar de aprender porque todo se va moviendo bastante rápido entonces mi último consejo hasta parece comercial de Platzi pero mi último consejo es que nunca paren de aprender como dirían en ese canal porque siempre salen tecnologías nuevas que nos pueden apoyar o que nos pueden dar un plus para nuestros sitios o nuestras aplicaciones web que nosotros vayamos creando yo espero les haya gustado estos dos videos recuerden si tienen algún comentario o aportación o si algo no les gustó pueden comentarlo con todo gusto mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en un siguiente tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial